¿Estamos separados? Olololo 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 Pfff A ver, ¿Dame, Pag? ¿Qué es que hay que hacer? ¿Qué es que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué diopón? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Gracias! 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 ¡Vaya de la vida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ahora no, es que yo continúo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. No. No sé, ¿qué es eso? ah, je vais le chercher No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aspecter la tour